Estamos en este momento inaugurando la sala de capacitación informática que el Ministerio hoy de Producción y Trabajo ha proveído a esta Oficina de Empleo de Puerto Rico, un poco reconociendo y premiando el buen trabajo y buen desempeño que llevan adelante el equipo de recursos humanos que tenemos trabajando en la oficina. La verdad que hay que destacarlo cuando las cosas se trabajan bien y es por ello que hemos, dentro de todas las oficinas que tenemos, hemos seleccionado a Puerto Rico para que sea una de las beneficiarias de esta Ola Informática que como bien lo decía, la verdad es un lujo, con computadoras nuevas, con toda la última tecnología, cañón, proyector, para que puedan justamente trabajar todas las actividades de grupo que se llevan adelante, más algunos otros implementos informáticos que hacen al combo, si se quiere, de esta oficina, de esta unidad informática. Para nosotros, como les dije, es un paso más en lo que venimos trabajando fuerte con todo lo que tiene que ver con la capacitación, mayormente apuntada a los jóvenes que son los que tienen en Argentina hoy el inconveniente más grande en cuanto a población a la hora de conseguir un trabajo formal. Eso es lo que queremos y tendemos a revertir con todas estas acciones que se están implementando a través de las oficinas de empleo y que, bueno, es lo que nos vienen pidiendo siempre en cuanto a lo que es el trabajo, estar cerca de los jóvenes y brindarle mayores herramientas y oportunidades para que puedan tener un futuro, que puedan esperanzarse en la búsqueda y en encontrar principalmente un empleo y que ese empleo sea de calidad, producto de la formación que han podido recibir de las herramientas que el Estado tiene para brindarles. ¿Esta sala de capacitación va a ser utilizada entonces solamente por los alumnos de los distintos proyectos que se van generando desde la oficina de empleo? Exactamente. La idea es que justamente los jóvenes que están participando de algún programa en la oficina de empleo puedan usar esta herramienta importante. No sé si únicamente, pero la prioridad por lo menos es destinada a esta población de jóvenes, como así también de los no jóvenes, por así decirlo, porque el programa se llama Jóvenes, no por otra cuestión de personas mayores de 24 años que en algún momento se pueda llegar también a ofrecer alguna capacitación y demás, podrán también utilizarlo, ¿por qué no? Porque en definitiva están al servicio de la comunidad para que puedan entre todos aprovechar este beneficio que el Estado le brinda al municipio, en este caso de Puerto Rico, para que toda la población se pueda nutrir de estas capacitaciones. Hoy estamos inaugurando un aula de capacitación informática que va a depender de la oficina de empleo municipal y bueno, es de destacar la gestión que dice el Intendente ante una agencia territorial de empleo dependiente del Ministerio de Producción y Trabajo y se está hablando de una inversión de más de 330.000 pesos. Esto tiene que ver con el trabajo que se viene realizando en la oficina de empleo y en las capacitaciones que brinda. Sí, por supuesto, la oficina de empleo últimamente cumple un rol muy importante en la comunidad, un rol social muy importante en la capacitación de todos los jóvenes y bueno, este proyecto, esta inversión apunta en ese sentido de dotar de herramientas de informática para que los jóvenes se vayan capacitando. Justamente, podemos ver un aula, una oficina muy bien equipada. Sí, en efecto, la municipalidad pone el espacio físico y entonces la Nación pone, en este caso el mobiliario y 10 computadoras, impresora, proyector, para que los jóvenes que realizan cursos de capacitación en la oficina de empleo se puedan perfeccionar en estas herramientas que son muy importantes en el mundo actual. Bueno, para que la gente lo sepa, ¿en qué lugar está ubicada esta oficina? Esta oficina está ubicada en el Paseo Misolar de Puerto Rico y depende de la oficina de empleo municipal. ¡Gracias!